Bienvenidos amiguitos, amiguitos, amiguitos y estamos en ARK. Tengo que deciros que este es el segundo capítulo de esta nueva serie, que por cierto, para aquellos que os habéis perdido el primer capítulo, tenéis el link en las tarjetas, porque fue un directo. Y lo que hicimos en ese directo, para aquellos que no habéis estado, lo que hicimos es herramientas básicas, que las tenemos en la parte inferior. Nos hicimos también equipamiento como la armadura. También subimos un poco las estadísticas y lo que viene siendo los puntos de enagrama, que por cierto, tengo 33 porque fuera de cámara he estado subiendo al personaje un poco, un poco bastante. Luego también hicimos lo que es la casa provisional y lo que hay dentro, ¿vale? Que tenemos la cama, tenemos unos cofres para guardar cosas, una zona para hacer recetas, por así decirlo. Tenemos por aquí el mortero y después tenemos esto de aquí, que está cocinando un poco de carne, porque hoy lo que vamos a hacer es explorar. No sé qué me voy a encontrar, sinceramente, pero me da a mí que, como no vigile, voy a morir en este episodio mil veces. Lo que sí voy a hacer antes de nada es coger la carne podrida, ponerla en el mortero, que es como he subido los niveles, ojo, lo pongo en el mortero y con las narco berries, lo que estáis crafteando son el... ¿cómo se llama? El narcótico. Esto sirve para después, con las flechas, poder dormir a lo que vienen siendo los dinosaurios, para después domesticarlos, que yo, por cierto, lo llamo Tamiar. Entonces, tengo que deciros que esto aún no lo puedo utilizar, básicamente creo que tengo que tener el nivel 20, me dijisteis, para poder hacer esas flechas. Entonces, de momento, lo que estoy haciendo son los materiales. Ya en un futuro hacemos más cosas. Vale, creo que voy a necesitar un poco más de comidas. Mira, con esto de sobra. Vale, pues con esto me voy... Me voy a explorar. Espero que no se me haga de noche, porque parece que está anocheciendo. Vale, pues hay que decir que ya he llegado a la zona donde estaba este dinosaurio tan grande. Nunca me acuerdo cómo se llama este señor. Nunca me acuerdo, eh. De verdad os lo digo. Bueno, vamos a pasar por al lado. Porfa, no me pise. No me pise, no me pise, no me pise. Vale. Esa zona roja no me inspira confianza, así que no me voy a acercar. Yo solo quiero... Uh, un huevo. Dejado por Carbonemis. ¿Eres tú un Carbonemis? Ah, pues sí. Es un huevo de tortuga, podemos decir. Pone recoger cercano al tener tremendamente nutritivo en sí. Este huevo proporciona un valor nutricional normal para varias recetas de cocina. Vale, no lo voy a coger porque seguramente pese un montón. Un dodo. Porfa, que no tenga gorro. Porfa. Bien, no tiene... No tiene. No tienes gorro. Así que me vas a dar lo que necesito. ¿En serio? Oye, ¿puedes salir de ahí que no te quiero golpear? Es que es un fastidio porque uno... O sea, Ignis, ¿vale? Que era un Dilophosaurio que tenía. Porque pasó esto, murió. Fuera de cámara. O sea, por el hecho de que atacó un dodo, también le dio a él sin querer. Entonces, pues, lo mató el Triceratops. Vale. De momento estoy explorando la playa. No quiero saber qué hay ahí al lado, sinceramente. Vale, no sé si llegaré a esa cosa blanca. Y la cosa roja no sé dónde está ahora. Ah, está ahí al lado. Ah, no, porque el blanco más cercano es ese. Yo creía que era aquel. Vale, yo solo voy a bordear. No me voy a ir a esa cosa roja que tiene pinta de que puedo morir. Vale, vamos a ir por aquí, por el bordecito. Dime que no tengo que acercarme a lo rojo. ¡Jolín! No me quiero acercar. En serio, es súper... Vale. Está dando unos lagazos esto que no sé ni por qué. Vale, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y es que no puedo llegar. Porque ahora si yo subo, muy probablemente... Vamos a tener que dar la vuelta. Mientras tanto, recuerdo que podéis suscribiros al canal para ver más vídeos de Ark y no perderos nada. ¿Eso es nieve? ¿Aquello de allí es nieve? Vale. ¡Qué susto! Me he quedado como... ¿Por qué se ha puesto todo verde? No es la antorcha. Vale, me voy a quedar por aquí esperando. Porque el verde creo que sí lo puedo coger. ¿Qué ha sido eso? ¿La habéis oído? ¿La habéis oído, verdad? No soy yo el que lo oye. Oye, aquí hacer una casa como puesto de avanzada vendría genial, ¿eh? Buah, qué poco me gusta. Qué poco me gusta. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Esto qué es? Explorer Notes. Bueno, mi... Se ha abierto solo. ¿What? Ok, en su paraíso. No sé muy bien. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué dices? Elena Walker. ¡Ay! Anda, ¿y esto? Dosier de salmón, dientes de sable. Ah, o sea, es como... O sea, hay como diferentes personajes aquí. Y este es un... O sea, no sé de dónde he sacado eso, sincera. Pero está con un candado, ¿no? Ah, no, no, pero el candado está... Oh, sí. No, este sale así. ¿Por qué se sale con un candado? Bueno, no sé. No entiendo muy bien para qué sirve esto. Ya me lo diréis en los comentarios. Ah, pues sí, es verdad que está en una plataforma así... Ha bajado ya, sí. Madre mía. Es que está... Nuevo nivel disponible. Solo por eso. Acceder al inventario. ¡Hola! Vale. Ostras, ¿qué me ha dado? Me ha dado un bufo. Vale. ¿Qué me subo? ¡Ah, dos puntos! O sea, que por encontrar eso me dan puntos. Pues, a ver... Me he subido la vida. O sea, me he subido dos de vida porque es lo que más necesito. Ya tengo 61 puntos. No sé en qué gastármelo. No sé por qué nivel. Vamos, por el 17. Tubería de piedra. Tubería de piedra... Tubería de piedra recto. Tubería de piedra succión. ¿Esto es para hacer cañerías? Cañerías. Repelente de insectos. Esto... ¡Uh! La balsa de madera. Me habéis dicho que la coja que si construyo muchas dan mucha experiencia. Eso sí que se me quedó en el directo. Montura de... Ahí lo cojo. Triceratops. El nivel 20 está a tiro de piedra, ¿eh? Espero que sea verdad lo del nivel 20 y no sea antes porque entonces me habréis troleado. Pero de una forma... Bastante, bastante tocha. Creo que con los puntos que me quedan me tendría que hacerlo de la armadura. No hay... No hay ninguna mesa ni cosas así, ¿no? Que necesite. Es que aquí hay estimulante. Pero claro, me pone que te mantiene despierto pero te deshidrata. No me acaba de convencer. ¿Eso suena a un perro? ¿Es que suena a un perro? Vale, vamos a retroceder donde estamos. Aquí. Creo que viene de la torre de color rojo. Vale, no me voy a acercar pero no. ¿Qué es ese ruido? Todo el rato. Ah, bueno, puede ser que está anunciando que se está amaneciendo. Puede ser. Es que están cayendo un montón de estas cosas por todos lados pero no puedo ir a esa zona. Y espero que os esté gustando. Si es así, compartid el vídeo que ayuda muchísimo. Ya estamos llegando a nuestro hogar. Está justo ahí al lado. Lo que pasa es que no sé qué ocurre. Está como todo el cielo oscuro. Pero está amaneciendo. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que está amaneciendo. ¿O es que las nubes impiden el paso del sol? Es que no lo sé. Vale. Está justo ahí delante nuestra casa. No me voy a acercar mucho al agua. Que hay tiburones. Tiburones. Bueno, creo que son tiburones. Yo le llamo tiburones, aunque ya sé que no lo son. Eso es un trilobite, ¿verdad? Sí. Pues ya estamos llegando a casa. Está justo ahí delante. La verdad es que he tardado como unos 10 minutos en llegar, la verdad. ¿En serio ahora aparece uno de esos blancos? Bueno, da igual. A ver. Habéis subido de nivel, ¿verdad? Mientras yo estaba por ahí. ¿No? Casi. Casi, pero no. Bueno, yo sí que he subido de nivel. Vale. Casi me bugueo. A ver. Quiero saber. ¿Por qué le pego un puñetazo a la puerta? ¿Se puede saber? Esto es marco de trampilla de madera. Esto es plantilla. Plantilla. Una plantilla. No sé para qué sirven las plantillas. Después tenemos trampilla de madera. Y después tenemos dos escaleras. Vale. Creo que lo que voy a hacer es esperar a tener más... Es que no sé. Después llevar todos estos objetos a otro sitio va a ser costoso, ¿verdad? Ya hemos llegado a casa y lo que he hecho ha sido poner un cofre para guardar todos los objetos que teníamos de estructura. Ya sean los armarios, los cofres, las trampillas y eso. Ahora lo que voy a hacer también es guardar aquí la piel. Que la tenemos aquí. Voy a poner la comida justo aquí. Vale. 13 de comida. Es que llevármela es peligroso, la verdad. Esto sí que lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Esto me lo voy a llevar. Lo vamos a dejar aquí en el inventario de este cofre. Vale. Pues yo creo que vamos a acabar el episodio haciendo más de esto para subir de nivel. A ver, 1, 2, 3... Vale, y mientras se hace esto tengo que deciros que la verdad es que me gusta mucho el juego. Solo que es muy difícil. Es decir, no te puedes arriesgar. Tienes que buscar zonas concretas. Pero bueno, en el siguiente capítulo... Así que lo voy a dejar por aquí. Y agradezco a los que compartís el vídeo que ayuda muchísimo. Y espero que muchos más de vosotros compartáis los vídeos para dar a conocer el canal. Y como siempre digo, suscribiros. Y dadle a la campanita para que te os notifique el 50% de los vídeos. Y ojo, en las tarjetas a la descripción y justo aquí tenéis el enlace a la lista de reproducción de ARK. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deo. Adiós. Adiós.